Petro Amazonas es la empresa pública de los ecuatorianos. Nuestro trabajo se apoya en la tecnología de punta para extraer la riqueza del subsuelo con respeto al medio ambiente. En todos nuestros años de operación, no se han dejado nuevas contaminaciones ambientales en nuestras áreas de la Amazonía y el litoral. Por esta operación responsable, recibimos el encargo del gobierno nacional de eliminar aquellas fuentes de contaminación que aún persisten en nuestro territorio. Así surgió el proyecto Amazonía Viva, el cual restituye derechos a las comunidades de vivir en un ambiente sano para el presente y el futuro de sus hijos. Mi nombre es Wagner Campo Verde, soy un morador de la Asociación Los Laureles de la Parroquia Pacayaco. Al inicio, cuando nosotros detectamos que teníamos gran fuente de contaminación justamente en nuestra comunidad, se identificó 44 fuentes de contaminación. Eliminar una fuente de contaminación para nosotros significa salvar vidas. El trabajo de Amazonía Viva es técnico y comprometido. Todas sus intervenciones culminan con la eliminación definitiva de las fuentes de contaminación mediante el tratamiento del suelo contaminado en centros especializados de gestión de la misma empresa pública. Posteriormente, se lleva a cabo la revegetación y finalmente se entrega áreas aptas para su uso agrícola, industrial o para que la naturaleza recobre sus condiciones. Cuenta con un laboratorio especializado dentro del Centro de Investigaciones de Tecnologías Ambientales, ubicado en la provincia de Orellana. Amazonía Viva posee uno de los viveros más grandes y completos de la región, en Lago Agrio, donde se reproducen plantas endémicas y nativas. Aquí existía una piscina de crudo que se veía, lleno de crudo totalmente, era de unos 40 por 60 metros de diámetro más o menos. Se ha logrado hacer esa descontaminación. Ya se ve, como se ve, ya se ve natural, ya no hay ese peligro que había, para el ganado, la gente, aún hasta los perros se mandaban en esa piscina de crudo que había. Yo lo que he visto, le puedo decir, que sé que están trabajando, están ahí haciendo desaparecer esos contaminados, esas piscinas que hubieron. Eso sí, hace tiempo que están trabajando y ya de una, ya tienen todo sellado, ya sembrado esas hierbas. Eso es lo que yo así cerca, aquí que está, que he visto. Prácticamente, casi en su totalidad, está hecha la limpieza. Tanto los que vivimos dentro de la comunidad, pues estamos satisfechos del trabajo que han venido haciendo. Prácticamente el petróleo, como más antes acostumbraba Texaco a enterrar el petróleo, cuando había derrames, entonces eso es lo que había, este, pozos de petróleo enterrado. Doy gracias que se consiguió para que se sigan haciendo estas limpiezas en todo sitio mismo, no solo aquí. En los últimos dos años, Petroamazonas CP ha eliminado más fuentes de contaminación que en los pasados 30 años. Por eso, en este 2016, redoblamos nuestro esfuerzo con metas más ambiciosas, de remediar más de 300.000 metros cúbicos de suelo y eliminar definitivamente más de 150 fuentes de contaminación. Amazonía Viva restituye derechos, pero también genera oportunidades. Y yo, una de las personas que he sido testigos de los procesos que se han llevado a cabo, y lo ha hecho bien, lo ha hecho de la mejor forma. Y creemos que este tipo de trabajo debe continuar. Sabemos que lo va a seguir haciendo. Y ahí vamos a estar nosotros como comunidades, como moradores, como ciudadanos, para apoyar este proyecto. No lo hacemos solos. La comunidad nos está ayudando, pues trabajamos hombro con hombro para descontaminar su propia zona. ¿Y quién mejor para garantizar lo que se está haciendo bien que los beneficiarios del proyecto? De esta manera, el Gobierno Nacional, a través de Petroamazonas EP y Amazonía Viva, trabaja sustentablemente por la restitución de los derechos de la naturaleza y, sobre todo, cuidando el entorno donde cientos de comunidades se desarrollan para alcanzar sus proyectos de vida.